La revista Intereses Nacionales de Estados Unidos ha publicado recientemente un ranking elaborado por expertos estadounidenses donde dan a conocer al mundo cuáles son los 5 submarinos más letales del planeta. Este ranking incluye tanto a los submarinos que ya están en servicio como los que pronto se pondrán en funcionamiento. La revista resalta que estos 5 submarinos cuentan con poder de fuego suficiente como para destruir el planeta en cuestión de minutos. Submarino clase Ohio, Estados Unidos. Desde 2002 es el único portador de misiles en servicio de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Este submarino es capaz de tener 24 misiles balísticos intercontinentales del sistema Trident, equipados con ojivas guiadas. Cada misil puede transportar hasta 12 ojivas termonucleares de 475 kilotones. Los expertos señalan que Estados Unidos tiene previsto mantener en total 14 submarinos operativos de la clase Ohio. Hoy en día, cada submarino Ohio lleva 20 misiles para una flota total de 240 Trident II desplegados. Desde 2016, 9 submarinos de la clase Ohio están desplegados en el Pacífico, mientras que otros 5 están en el Atlántico. Submarino clase Yacén, Rusia. Uno de los submarinos nucleares multifacéticos del proyecto 885-M, armados con 32 misiles de crucero Kalir de doble capacidad nuclear y convencional. Tienen un alcance de más de 2.500 kilómetros. Según los expertos estadounidenses, estos buques representan una amenaza para Estados Unidos. La clase Yacén es rápida, extremadamente silenciosa y tiene sensores muy potentes. Se estima que el severedote Vince o su hermano Kazan pueden acercarse fácilmente a 2.000 kilómetros de la costa de Estados Unidos y realizar un ataque contra su territorio. Submarinos clase Columbia, Estados Unidos. Es una clase de submarinos nucleares estratégicos de la Armada de Estados Unidos que está en desarrollo y están diseñados para reemplazar la clase Ohio. Estos submarinos son un poco más grandes que los Ohio, pero llevan solo 16 misiles Trident II D-5. La mayor parte del buque la ocupa un nuevo reactor, diseñado para durar toda la vida operativa del buque, y un sistema de propulsión basado en un motor eléctrico de imanes permanentes. Los autores aseguran que el submarino es extremadamente silencioso. Las nuevas embarcaciones se basan en gran medida en la tecnología de los submarinos de ataque de la clase Virginia. La construcción comenzará en 2021 y el primer barco entrará en servicio en 2031. Submarino clase Vorey, Rusia. Los submarinos del Proyecto 955 Vorey son sumergibles nucleares rusos estratégicos de cuarta generación. Están armados con 16 misiles balísticos Vulova, cada uno de los cuales lleva hasta 10 ojivas nucleares con un alcance de hasta 8.000 kilómetros. A partir de diciembre de 2017, los primeros tres buques del proyecto se incorporaron a la flota, mientras que cinco submarinos del Proyecto Modernizado 955A están en construcción. En total, desde 2018 hasta 2027, se prevé construir 14 submarinos de esta clase. Los Vorey son los submarinos de misiles balísticos más silenciosos construidos hasta la fecha. Submarino clase Delfín, Rusia. El submarino del Proyecto 667 BDRM Delfín, conocido también como Delta IV, según la clasificación de la OTAN, está armado con 16 misiles balísticos de combustible líquido R-29RM-U Cineva, cada uno de los cuales puede transportar entre 4 y 8 ojivas termonucleares. La nueva arma principal de la nave son los misiles balísticos intercontinentales R-29RM, que cuentan con mayor precisión y un mayor alcance, unos 8.300 kilómetros. El lanzamiento de estos misiles puede realizarse desde profundidades de hasta 55 metros a una velocidad de 6 a 7 nudos, y todos los misiles pueden ser lanzados al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.